¿Qué tal? ¿Qué quieres seguir? ¿Qué quieres seguir? Creo que nunca te han dicho cuando te han querido y no sé si muéraselo alguna vez cada momento que en mis labios te veo se necesita y no vuelvo que estés conmigo cuando empiezas a aparecer Cada día, cada noche, cada vez Porque el tiempo se detiene ante tus pies Y la pena de tu amor, que no te mueres Si de otro amor he salido mal herido Es diferente porque estoy aquí contigo Y si mi hijita antes no tenía sentido Llegaste tú, en el aire que me espirió ¡Vamos! Llegaste tú, en el aire que me espirió 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 Eres mi padre, mi padre, mi alma y mi vida Si de otro amor he salido mal herido Es diferente porque estoy aquí contigo Y si mi vida antes no tenía sentido Llegaste tú, en el aire que me espirió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!